Muy buenas chicos, chicas Bienvenidos una vez más Un segundito Así mejor Muy buenas chicos, chicas Bienvenidos una vez más Estamos aquí nuevo en el canal Esta vez no es ningún gameplay del LOL ni nada Quiero abrir una nueva sección Que no sé cómo llamarla Hackeando videojuegos Viendo puertas traseras de videojuegos Trampas que se pueden hacer en los videojuegos Esas cosas No va a ser nada Bugs de los videojuegos Bueno No va a ser nada Cómo decirlo A ver si, cómo lo explico Todo lo que voy a explicar va a ser algo sencillo Va a ser con programas O con pasos muy sencillos Que se pueden hacer en el videojuego O en algún archivo Del ordenador o del videojuego en concreto No tenéis que saber nada de programación No tenéis que saber nada de nada Todo lo que hay que saber os lo explico Y son cosas muy muy sencillas Tenía otros juegos en mente Para abrir la sección Pero me ha surgido esta oportunidad Así que vamos a aprovecharla El juego que os traigo hoy Permitidme un segundito Se llama Lo tenéis aquí en inglés The Lost Legacy Pero si lo buscáis en la Play Store Creo que también está en la Play Store No lo sé Si lo buscáis en la Play Store Os va a salir como el legado perdido Vais aquí a Google Play Store Ponéis aquí pues Perdón El legado perdido Y es este Abajo En la descripción O sea, en la descripción Sí, bueno, en la descripción del video Os voy a dejar el enlace Este juego Es un juego Hecho por una persona Cuando digo una es una Una persona No hay ningún estudio detrás Esta persona Perdón si pronuncio mal el nombre Se llama Mateo Mercer O Mercher Mateo Bueno, al menos así es como lo conozco No me sé su nombre De verdad ahora mismo Creo que se llama Matt No estoy seguro ahora mismo Bueno A lo que voy Él tiene un canal en YouTube Y de ahí ha sacado el videojuego Bueno, os voy a hablar un putín sobre él Y sobre el videojuego Antes de entrar en faena Él abrió el canal en YouTube hace poco Lleva un mes Dos meses Y está haciendo un reto De doce meses Doce videojuegos O doce videojuegos Doce meses Cada mes Quiere hacer un videojuego Hacerlo y acabarlo O sea, ese mes Tiene que sacar el videojuego Y el primer mes Pues ha sacado este videojuego Es muy pequeño No es grande Pero está muy chulo Y hay que tener en cuenta Que lo ha hecho en un mes O sea, hacer esto Lleva muchísimo trabajo Hacer un videojuego ya un chismo Trabajo Tienes que hacer los dibujos Buscar la música Programarlo todo Hacer que los personajes se muevan Hacer las mecánicas O sea, es mucho trabajo Yo que soy un putín de esto Y cualquiera que sepa Un putín de programación Sabe que es mucho trabajo Si no os animo En su canal de YouTube Que también os dejo abajo El enlace En la descripción Va explicando Sobre lo que hace A lo largo del reto Lo que le va pasando Los videojuegos Que va a hacer Charlas con otros Youtubers Con otros programadores Creadores de videojuegos Está muy chulo Y bueno Ahora vamos al videojuego Lo he dicho Es el legado perdido De los Legacy Y es lo que vais a ver En este video El juego Estas podría decir En fase beta No se O sea, está acabado Quiero decir El acabado del videojuego Y lo ha publicado Pero al hacerlo en un mes Hay muchas cosas Que no ha revisado Hay muchas cosas Que ha querido meter Y no ha metido Y el juego tiene Algún que otro error Bastante curioso Y uno muy interesante Que os voy a explicar ahora Por lo tanto Quiero decir que Es normal Que el juego tenga Tenga fallos Es de hecho Súper normal Que tenga fallos Por lo demás No se que deciros Empieza el juego Luego os enseño La pantalla Es que no quiero apagar Ahora por algo Que os voy a explicar Os aparece la pantalla Le dais a start Y ya está Entrais aquí El primer El primer apartado Del video Va a dar a ser Unos bugs Unos errores Generales Uno de ellos es Por ejemplo Cuando corres Cuando el personaje Y sueltas Digamos que No frena En el sitio Se desliza Un poquitín Es solo un Pequeño Un pequeño deslizamiento Pero es Es lo suficiente Para a veces Pues chocar Contra un enemigo O algo Es una cosa Muy pequeña Eso es un pequeño Fallito de programación Otro bug Que este Es bastante Curioso Y creo que importante Si le das muchas órdenes Contradictorias Sobre todo Veis Se bloquea Ahora veis Un personaje Está bloqueado O sea Está para que camina Hacia la derecha Y no camina Al darle muchas veces La orden de izquierda A derecha O derecha A izquierda Como queráis Se bloquea También pasa con los saltos Si le dais Así O sea Veis Se bloquea Luego para desbloquearlo Por ejemplo Y que no estoy apretando ahí Para desbloquearlo O sea Podéis saltar Y aunque Y para desbloquearlo Tenéis que Darle un orden De cambiar O sea Le dais Esto es problemático Porque por ejemplo Si vienes aquí Que hay un enemigo Y dice Uff ¿Para dónde voy? Y Porque vas aquí Hostia Un enemigo Y te vas así Te quieres escapar Te quedas parado Porque tú estás pulsando Para irte Pero no te vas Porque vas aquí Y dices Hostia Un enemigo ¿Ves? Que es ir caminando Hostia Y das la vuelta Un enemigo Y te quieres ir Pues no Le das uno para parar Y otro para caminar Eso sería un pequeño error Creo A lo mejor Él lo ha hecho Intencionadamente Que tengas que dar Dos veces la acción Pero a ver Le explico otra vez Daís en una dirección Y cuando cambiáis Tenéis que pulsar Una vez Para que pare Y otra para cambiar O sea Tendríais que hacerlo Dos veces Pam pam Se lo hacéis una Y rápido Sobre todo Si vais así Y luego soltáis Y apretáis Pues no pasa nada O sea Es cuando le dais Dos direcciones El personaje Tiene un pequeño bloqueo No creo que sea Intencionado A lo mejor sí No lo creo Pero bueno Ahí está Ese es un error Que pasa en todo el juego Otro error Al igual que está El desplazamiento Cuando corres Está en los saltos Tú saltas Y por ejemplo Yo quiero saltar Para quedarme aquí Vale O sea Quedarme en el borde Es imposible Tú saltas Y en cuanto vas O sea Tienes que hacerlo muy Así Tocar un poquitín Porque si tú Asaltas Y haces esto Te vas A ver como lo digo No frenan los saltos Digamos que tú Cuando saltas El personaje Sigue moviendo Un poquitín Y como te quedas así Por ejemplo En el borde aquí El personaje Sigue caminando Solo digamos Para ajustarse O sea Pues aquí El personaje se ajusta O sea Y cae Cae abajo De la plataforma Entonces aquí Nada más empezar Por ejemplo Cuesta un poquitín Y en estas plataformas No pasa nada Porque son grandes Por ejemplo aquí Veis El hecho de darle Dos acciones Que no las obedece Muy bien Lo estoy dando Hacia adelante Y salto Y a veces Pues no las obedece Aquí por ejemplo Cuando pegas el salto Pues si te quieres Quedar aquí A veces cuesta Porque vas a chocar Contra el enemigo O sea Vamos a recapitular Un poco Porque igual me lío El personaje Se bloquea Cuando le das Dos acciones Contrarias De manera rápida El personaje No frena O sea Se mueve Más de la cuenta Un poquitín Eso es nadar Y luego En los saltos El personaje Se va Y si te quedas En un borde Aquí El personaje Se cae En algunos Es más bestia O sea Con quedarte Medio personaje Fuera Ya se cae Entonces Cuando saltas Aquí Hostia Que voy para allá Hostia Que se me cae Pues eso A ver Aquí otra vez El salto Que cuesta 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 bastante Este salto O sea Si lo que es hacer Rápido Cuesta Bien vamos Nada más Empezar el juego Tenéis dos rutas Que es por arriba Y por abajo Aquí él En un vídeo Youtube Explica que tendría Que haber una vida Que no la puso Cuando empezáis el juego Por cierto Tenéis tres vidas Yo solo tengo una Y os explico enseguida Por qué Bien ese Cuando empezáis el juego Por ahí Saltáis por arriba O por abajo Por aquí No tengo nada Que decir O sea Está todo muy normal Y aquí Va otro horror Veis aquí Estas plataformas Estas cosas No las podéis atravesar Pero hay algunas Que sí No sé si es intencionado O no Que podáis atravesar Esto no pasa nada No molesta El juego Pero hay una cosa Que sí Tú saltas aquí Y lo atraviesas Pero si lo haces Aquí en la esquina Veis No lo podéis O sea Y si haces debajo También Es como que Tú puedes entrar En las cosas Pero Desde abajo O sea Tienes que pegar Los saltos Desde abajo Si saltas Y te mueves Cuando saltas Te chocas O sea Tú si saltas En una manera paralela A ciertos objetos Como este 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 Estos también Te bloqueas O sea Te bloqueas Y aquí Sí que hay un gran problema Y se nota mucho eso Si das de manera paralela Te paras Por cierto El hecho de que se deslice El personaje Se nota en estas plataformas Y en estas pequeñas Bueno Que es lo mismo Aunque aquí hay dos cuadraditos Es una Pues en esta se nota Porque tú Tienes que caer Tienes que caer Perdón De manera muy encima Si caes un poquitín En un lado Te vas Si caes un poquitín En el otro Te vas Y te deslizas fácil O sea Ahí cuesta un poco Aquí cuando saltas Si lo haces así No te quedas Chocas Y aquí otra cosa Cuando haces esto Te quedas aquí Parado O sea A ver si puedo conseguir El bug aquí Que es otro pequeño Agh Cuesta 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 hacer las cosas Jeje Bueno Me ha pegado el bicho Y el bicho Se acaba de hacer Un pequeño spoiler Sobre algo Que os quiero enseñar No lo voy a conseguir No lo voy a conseguir De verdad Aquí ¿Veis? Aquí os quedáis bloqueados Y aquí ya no O sea Aquí hay un pequeño bug Saltáis Y si caéis aquí Aunque deis a saltar No vais a saltar O sea Estáis como en un limbo Que no caéis Y tampoco saltáis De hecho Si os fijáis El personaje Queda aquí Como encuadrado Con el Con esta parte Aunque esto No está Programado O sea Esto aquí no es sólido Es parte del fondo Pero me hace gracia Porque queda este cuadradín Aquí Jeje Bueno Os quedáis aquí Podéis Si vais hacia izquierda O derecha Automáticamente Eso Ya está Ya habéis Salido del bug Pero Vale A lo que voy Eso es un pequeño bug Que no tiene mucha importancia Aquí cuando saltáis ¿Veis? Bueno Tiene importancia Entre comillas Cuando saltáis Cuesta un poquitín Porque saltáis en el borde Como os digo Y chocáis aquí No pasáis Y no podéis volver a saltar Entonces tenéis que saltar Hacia aquí Y hacia arriba Cuesta un poquitín Pillarle la cosa Bien Cosas que veo mal del juego Vamos a parar aquí O bueno Cosas que veo que faltan en el juego Aunque lo dice él En su propio vídeo En uno de los vídeos Falta una introducción Ya no solo a la historia Sino que también Sino a lo que tienes que hacer En el juego Porque tú llegas A esta encrucijada Y no sabes Si tienes que ir hacia arriba O hacia la izquierda Entonces tú vas aquí Hacia la izquierda Bueno Como veis no muero Eso es otra cosa Que os voy a explicar Eh Vais aquí Hacia la izquierda En el juego Si que moréis Eh Pero a lo que voy Vais aquí Hacia la izquierda Eh Si izquierda A ver si llego Vale Y llegáis aquí Y es como Ostias Pero ahora ¿Qué hago? Estoy aquí Y nada Tienes que volver E ir a por la palanca O sea Aquí arriba En esa ruta Que no hemos tomado Hay una palanca Y esa palanca Tenéis que accionarla Para que se abra La trampilla Bueno Pa 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 Vale O sea Entonces le falta Una introducción al juego Le falta decirte Bueno Pues busca la palanca Para abrir la trampilla ¿Veis? Cuesta un poquitín Subirse Ahí me ha subido El bicho Porque he chocado Contra él Cuando chocáis Contra un objetivo Un enemigo Saltáis Sea un lado Eso Falta Falta esa introducción Falta decirte Bueno Busca la palanca Tienes que buscar la palanca Para poder Bueno Abrir la trampilla No sé si es intencionado Que no haya introducción En plan De búscate la vida Ver que ocurre o no Digo que falta Si es que es intencionado Pues bueno Es su manera Es su juego Y no puedo Criticar Eso O sea No puedo decir Que sea un error El hecho de que Falta esa introducción Tengo aquí una guía De cosas que había visto Cuando el personaje Corre Frena Eso lo habíamos hablado Frena mal Cuando haces Varios movimientos El personaje Se bloquea Una cosa que había visto En uno de sus vídeos Es que Él tenía Un dibujo Una animación No sé Un dibujo Este personaje Es un dibujo Pues tenía un dibujo El personaje Que se agachaba No sé si eso Lo va a implementar En algún momento O es algo Que ha implementado Y no ha funcionado O algo Pero el personaje No se agacha Vamos a un punto Muy importante Y aquí os voy a explicar Otro truquillo Fallo Y es muy grave Y es que las vidas Aquí arriba tenéis Tres vidas Cuando empezáis Las vidas Fallan muchísimo A veces Chocas contra un enemigo Y pierdes dos vidas A veces Chocas contra uno Y pierdes las tres Y Que es lo que he hecho aquí Y a mí me ha ocurrido Siempre Al ir aquí Al ir sobre la palanca Me ha ocurrido Dos veces De hecho Y por eso estoy grabando esto Pero la segunda vez Me ha ocurrido Cuando llego aquí Con una vida A este sitio Con una O sea Gasto dos vidas Al principio Y me queda una Cuando llego aquí Sin falta de darle A la palanca Que hay al final Me vuelvo inmortal No sé por qué O sea Llego aquí Y soy inmortal Directamente No puedes perder el juego O sea Eres inmortal Chocas contra los enemigos Y eres totalmente inmortal Es algo muy curioso Veis aquí por ejemplo Cuando pegáis los saltos El hecho de que no frene Donde queréis O de que se mueva Dificulta en las plataformas Tenéis que ser rápidos Porque cuando cae Perdón Tengo que vocalizar mejor Tenéis que ser rápidos Porque cuando caéis Si caéis mal Muy bien el borde Tenéis que moveros Para no oíros O sea Tenéis que hacer Pequellos toquecitos Veis Que son apenas Mirad por ejemplo Este de la izquierda Apenas se nota el toque Porque si lo hacéis así El personaje se os va Si me enteréis Uno Se os va Tiene que ser un toque De milésimas de segundo Bueno Eso Las vidas fallan Fallan muchísimo Y luego os voy a enseñar Como fallan Ahora vamos a acabar Todo el juego Siendo inmortal Y luego os enseño Como fallan Las vidas fallan muchísimo Supongo que es fallo De programación En algún sitio Se tiene Tiene que liarse El programa Y te hace inmortal No sé por qué Tampoco te suma más vidas O sea Te quedas con una vida Y es como una vida inmortal Hemos tomado aquí una vida Hemos tomado una vida antes Y no se suman No te aparecen aquí Tres vidas No Te quedas con una Y eres inmortal Pues lo que hay que hacer En el juego Es llegar aquí Das a la palanquita De hecho solo vienes Y ya está No tienes que hacer ninguna acción Y luego pues nada Te vas A ver Si no sois inmortales Pues tenéis que Volver por las plataformas Que veis ahí Por ejemplo Ya he caído abajo Es bastante difícil Esta parte Porque encima Si sois como yo Cuando lo he jugado La primera vez Dije Ah bueno Llego aquí Aquí Esquive a este monstruo Porque venís aquí No le perseguís Os quedáis aquí Pegáis un salto Si os toca Quitar una vez Os quedáis aquí Con una cara de tonto Que decís ¿Qué hago ahora? Porque aquí Os quedáis Y ya está Vuestro de vuelta Entonces Veis ahí por ejemplo Lo he esquivado Entonces no No os dais cuenta De que podéis saltar Encima de esos muros Hasta que pasa eso Bueno El hecho de que las vidas fallan Vamos a verlos Luego después Pero ya está explicado Los saltos son raros Vale Luego otra cosa Que me hace gracia Es La dirección En la que está mirando Ahora por ejemplo Está mirando a la derecha Cuando salta El pie de la derecha Desaparece Eso es un toque Que me ha parecido Gracioso O sea No lo cuento como fallo Lo cuento como algo gracioso Como anécdota Lo de atravesar los objetos Que ya hemos hablado Que los atraviesa mal Te atraviesas el objeto Es que se ve mejor con esto Vas de aquí Y atravesas el objeto Saltas de aquí Y chocas contra el objeto Y esto es un problema Por ejemplo Cuando tienes un enemigo Aquí un monstruo Porque dices Yo espero aquí Y cuando el monstruo viene Saltas Pero es que resulta Que saltas Y te chocas contra eso Y si lo haces desde dentro También a veces pasa Te hace un pequeño movimiento No sé si lo percibís No sé si lo percibís ¿Veis? Por ejemplo Está aquí el enemigo Y decís Ah hostias Voy a saltarlo Pero no Te queda una cara de tonto Porque saltas Y chocas contra el muro Entonces bueno Atraviesa los objetos De manera extraña Por así decirlo Cuando aterriza el personaje Se desliza un poquitín Eso también hemos hablado Cuando te haces inmortal Pues eso Las vidas ya lo suman A veces se resta una Cuando tocas contra un enemigo Y a veces más de una No sé si es que cada enemigo Te quita un X número O es otro fallo En la programación Puede ser Vamos a hablar del nivel 1 Tenéis que ir a la palanca Y tenéis que darle Hasta que no veáis al jefe No vais a saber qué hace Si vais a por la palanca Y le dais Os va a quedar una cara De qué hace esta palanca O sea yo he averiguado Lo que hace Pasando el nivel Una vez dándole Y otra vez sin darle O sea no le he dado He llegado a este jefe Que hay ahí A la izquierda Y entonces he visto Lo que hace la palanca Pero no hay nada Que te explique Lo que hace la palanca Entonces eso me parece También un pequeño error En cuanto a Algo de historia Que le falta al juego Bueno eso Tampoco tengo mucho más Que decirle Que decir perdón A ver que más cosas puedo decir Tengo aquí apuntadas varias A veces se repiten Veis que por ejemplo Ahí Veis esto Por ejemplo Tengo las plataformas Que no las pasas Que no las atraviesas Cuando saltas Y eso he repetido muchas veces Vale Ah Había otra cosa Había una vida Aquí Que me gustaría saber Cómo en la lista Se coge esa vida De verdad os lo digo Porque yo llego aquí Lo hago por ejemplo Por aquí Ah mira Esto es otra cosa Que en el juego No te explica Tú pegas un salto Y dices Hostias No llego ahí Pero si cuando estás ahí arriba Pegas otro salto Atraviesas la plataforma Vale O sea Pegas un salto Y pegas otro salto Y atraviesas la plataforma Lo mismo pasa aquí Contra los pajarracos Esto es bueno Ahí Ya se ha bloqueado Vale Bueno el juego se bloquea Aquí Veis Cuando llegáis aquí Aquí arriba lo mismo pasa Ay De verdad que no puedo Incluso aquí Cuando pegáis Tenéis que pegar dos saltos Llegáis aquí Pegáis un salto Y es Ay Bueno aquí con uno Os llega Pero En ese caso No os llega con uno O sea aquí también Pegáis uno y llegáis Vale Pero Oye pajarraco Me dejas marcharme Anda Por favor Me dejáis moverme Tranquilamente Aquí Aquí si lo haces con un salto No llegas Te queda una cara De Uy pero que pasa aquí Entonces no sé si de aquí El programador lo que quería O sea el que hizo el juego Nuestro señor Mateo Quería que saltáramos a esta O él intencionadamente Quería que hiciésemos Estos dobles saltos Y llegar aquí arriba No lo sé Y como no lo sé No sé si es un error del juego Un pequeño bug Que se puede utilizar A favor o no De aquí Puedes llegar a esta plataforma Sí Pero el pájaro te da Entonces Creo que tienes que ser rápido Yo lo he intentado He esperado a que el pájaro Se marchara He saltado aquí Y luego he saltado aquí Y bueno Llegas a la vida Pero No se coge la vida O sea Vas a la vida Vas en ella Pero no la coges Eh No está programado No lo sé A lo mejor Es un fallo Y solo está el dibujo Y no hay un programa De esa vida Pero no puedes coger la vida O sea tú llegas ahí Y no se te suma la vida No No desaparece el dibujo Ni nada Eh Por lo tanto Esa segunda vida No se puede coger Luego aquí Este jefe O mini jefe No sé Cómo se le puede vencer Si es que se le puede vencer O sea tú llegas aquí Y es que hagas lo que hagas Porque no saltas Tan alto Como para esquivarlo No tienes nada para esquivarlo He intentado saltar contra la pared A lo mejor algún tipo de mecánica Pero no puedes Entonces tú llegas Y es que tú el salto que pegas Eres más pequeño que el jefe Y chocas una vez contra él Tampoco me quejo mucho Porque cuando Llegas a A ver si puedo Cuando llegas Aquí a esta parte Aquí tienes una vida Pero Entonces es como Bueno Como sé que aquí vais a sacrificar una vida Os doy la vida ahí Pero No sé Es curioso Es curioso Y está mi pregunta De si eso tiene que ser así O al jefe Si le puede vencer de alguna manera O no No lo sé Y aquí tampoco Le encuentro mucho sentido O sea quiero decir Si con un salto O sea con una vida Te la quita Si tienes solo una vida No puedes pasar de ahí O sea mueres Porque tú nada más chocar Pierdes tu vida Y ya no pasas Por lo tanto Mínimo tienes que tener dos vidas Para pasar al jefe Luego si recuperas la vida Y vuelves a tener dos Pero tienes que tener dos Porque vas a chocar contra el jefe Y vas a perder una vida Y luego la recuperas Pero Y no sé Si eso es lo que él quiere Que se haga Y es una dificultad Extra del juego O no Luego aquí hay más cosas Curiosas Hay otra vida Veis esta por ejemplo La he cogido Y el dibujo ha desaparecido Si el juego estaría bien Si no lo tendría bugueado Se cogería Se sumaría ahí la vida Por aquí no tengo nada que decir O sea Nada Caes aquí Y ya está No puedes volver arriba Y bueno ya está Llegas aquí Aquí es otra cosa Que tú puedes atravesar esto No sé si es intencionado o no Aquí ya no Y aquí pues Sí Porque como veis La cabecita suya Sí que traspasa eso Aquí tenéis que tener cuidado Es dificililla la cosa Porque tenéis la lágrima Que va por vosotros El otro enemigo Que se mueve Este otro que se mueve Os hace una especie De encerrona Un poco curiosa Estas cosas me gustan Porque le dan como un extra Al juego Uy Uy no 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 Vale ahí Esta es otra vida Que se puede coger tranquilamente Y llegáis aquí Aquí Cuando bajáis Cuando caéis Tenéis que tener cuidado Porque Por azar del destino Un 50% Abajo hay un enemigo Que se mueve Podéis caer encima del enemigo Y perder una vida O sea Suerte Tenéis que rezar Caéis Hasta aquí bien Pero Ahí podéis chocar Con otro amigo Y este es al que me refiero O sea ya podéis chocar Contra este enemigo aquí Y este Este se mueve Y podéis caer encima de él O sea es totalmente azar Puede que sí Puede que no Bueno aquí tenéis otra Ay que quiero coger la vida Esto ya veis aquí Por ejemplo Está bugueado Y tenéis como un extra De plataforma Porque no estoy encima De los pinchos Si estuviera encima De los pinchos Saltaría Y tampoco está al mismo nivel Que la plataforma Porque yo me muevo Y no se mueve el personaje O sea es Pequeño bug que hay ahí Bug Pequeño fallo del sistema Un pequeño fallo en Matrix Que te quedes arriba Coño Ahí Otra vida que se suma Bueno vamos a pasar por aquí Y como veis aquí Pues ya tenéis que caer Hacia abajo No vamos a caer Primero vamos a mirar Lo que hay por aquí Por aquí como veis Tenéis otras dos vidas Tenéis muchas vidas Quitando esa de ahí Que no Aunque lleguéis a ella No se os va a sumar Ah y este es otro fallo Vamos a recapitular Que acaba de pasar Bueno Si me dejan los monstruos bajar Recordad que yo ahora Soy inmortal O sea si toco contra un objetivo Voy a saltar Pero no me va a quitar vida Cuando lleguéis aquí Si puedo Aquí bien Aquí pegáis un salto Y cuando pegáis aquí el salto Si tocáis aquí con la cabeza Que es muy fácil Porque esto El personaje lo atraviesa Automáticamente Chocáis contra los pinchos Los pinchos Os quita una vida Y os envían para arriba Entonces esta Es una trampa Yo que vosotros no la cogería O sea es Podéis cogerla Pero tiene que ser Es difícil de cogerla Vale O sea Es muy difícil de cogerla Vamos a intentar ahora cogerla Porque si Veis Veis Si tenéis que caer de alguna manera Pegar aquí en la esquina Para rebotar aquí O sea Podéis cogerla Pero es difícil Veis porque aquí 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 en esta parte No atraviesa Vale Aquí no atraviesa Pero aquí Ya atraviesa Y ya chocáis contra los pinchos Contra el borde Entonces si cuando saltáis Chocáis aquí Chocáis aquí en la esquina Pues bien Porque os empuja Esta esquina hacia abajo Pero si chocáis aquí Bueno ya no lo voy a hacer Ya lo habéis visto Os empuja para arriba Y perdéis una vida Entonces es otro Hay muchos fallos de estos No quería caer Vaya Bueno hay muchos fallos De Ciertas paredes Techos Plataformas Que no se deberían De atravesar Supongo Como saben los pinchos Se atraviesan Y otras no se atraviesan Otras atraviesan Solo en paralelo Y bueno nada Llegáis aquí Y Ya está Este es el final Del juego Llegáis aquí Bueno aquí otro Pequeño bug Hay un espacio Pequeño En el que el personaje No cae Es el espacio En el que entra este dibujo Y ya está Entonces el personaje Aquí no cae Queda lo mismo bloqueado Como veis aquí encima De las plataformas Saltáis y ya está Un ejemplo Que quiero hacer O sea Otro Otro ejemplo No Pequeño Ejemplo Soy tonto Y ya está Otra crítica Otro punto de vista Otra cosa Que quiero decir En resumen Es que el juego Está en inglés Que es algo Que no entiendo O sea Quiero decir En la play store La descripción Está en español Él es español Sus vídeos en youtube Son españoles El nombre del juego En la play store Te aparece en español Pero luego Cuando entras en el juego El final te aparece en inglés Y el título del juego Te aparece en inglés Es algo que no entiendo muy bien Y no tenéis menú de idiomas Pues nada Daís menú Y ya está Y start Veis las tres vidas Al principio Que os he dicho Y vamos a ver Si puedo De alguna manera Conseguir el bug De Enseñaros el bug De las vidas Bueno Voy a enseñaros Como tienen que restar Normal Veis Chocáis Veis Aquí ha pasado Perfecto Tenía tres vidas He chocado contra un enemigo Y me han quitado dos Directamente Dos vidas Por la cara Entonces Y no Pero veis Aquí por ejemplo Ha pasado la inmortalidad Pero a veces Os quitan las dos vidas Y no os volvéis inmortales O sea Morís Directamente Creo O era solo cuando os quitaban tres No estoy seguro Igual ahí está el bug Igual el juego os quita Como de manera Rara ¿Y qué pasa aquí? Pues nada Porque no tenéis Otro Otro error Que veo Es Si pasa esto Por ejemplo O lo hacéis mal En el juego No tenéis Un Menú Al que darle Para reiniciar El juego O sea Tenéis que ir Tenéis que salir Del juego Bueno Yo ya lo tengo aquí instalado Y volver a jugarlo O sea No tenéis Una opción Para salir Y eso también Me parece mal Bueno Acabamos de comprobar Que El bug De la inmortalidad No pasa solo Donde la palanca Pasa en cualquier momento Veis Ahí os ha quitado Una vida Como debe de ser Ahí os ha quitado Otra Y cuando os quita tres Game over Arrestar Y menú Si dais a menú Es tontería Porque volvéis aquí Y dais a start Y restart Es lo mismo Quiero ver Si consigo el bug De que quite Las tres Bueno Vamos El juego Se puede pasar O sea El juego Se puede pasar Solo que Estas pequeños Estas pequeñas cositas Le dan un plus De dificultad Bastante importante Porque además Es un juego De todo O nada O sea Perdón Una vez que perdáis Las tres vidas Se acabó Una de las críticas Que yo tenía O de las cosas Que había visto Nada más empezar el juego Quiero comprobar una cosa Así que si me perdonáis Vale Ya soy inmortal Ah no ¿Veis? Aquí me ha quitado dos vidas Y no he sido inmortal Podéis ir atrás Y lo paráis Y lo veis Me han quitado dos vidas No he cogido No he tenido la inmortalidad Pero de un choque Me ha quitado dos vidas ¿Cuál tendría que ser una? Supongo A ver Si no es así Debería hacerse una guía O sea Debería haber también Una pequeña guía De que te explique Cuántas vidas vas perdiendo Yo lo que quiero Es perder una vida O bueno Dos también Porque quiero probar una cosa Es que en un vídeo Que he hecho en el canal Después de sacar el videojuego ¿Recordáis esa vida Que no se podía Que tú ibas La tocabas Y no desaparecía el dibujo? Pues él En ese vídeo Lo que hizo Es Cogió ese dibujo Y lo movió Vale Ya está Bueno Ahora me ha quitado una Perfecto No No quiero volver arriba Bueno Él cogió el dibujo Y lo puso aquí Así que Quiero ver si aquí Arriba Donde os he señalado Hay una vida Aunque no se vea Vamos a probar eso Es que cuestan Cuestan los saltos De verdad Y si vienes acostumbrados Si vienes acostumbrado De otros juegos Has jugado otros juegos De estos De 2D Plataforma Como el Mario Y demás Pues Se nota Se nota ese Estos pequeños errores Se notan Quiero decir Dificultan El juego Y más que dificultarlo Te frustran un poco Por el hecho De que Narices Quieres hacer algo Y no puedes A ver Vale Pues no No está la vida aquí Nada Esto Esto era algo mío No tiene nada que ver Con el juego Y No A ver si os puedo Enseñar el bug De las vidas Bueno Voy a seguir intentándolo Voy a seguir haciendo cosas Si consigo Hacer el bug De las vidas Pues Lo tendréis a continuación Yo lo que voy a hacer aquí Es cortar Por si no Encuentro el bug De las vidas Pues En el que os quitan Habéis visto que os quitan dos vidas Pues a veces os quitan tres Pues me despido de vosotros Si el creador del juego Ve el vídeo Pues nada Que me diga en los comentarios Que le parece No soy la mejor persona hablando Y me enrollo demasiado Nada Espero que disfrutéis El juego vale la pena Aunque tenga estos pequeños fallos Que son normales Repito Lo ha sacado en un mes Solo él O sea No tuvo Quiero decir No tiene un equipo detrás De programadores Ni nada Lo ha sacado él solo Y bueno Es normal que tenga estos fallos Entonces tampoco No hay que tenérselo en cuenta A ver El vídeo está hecho para Bueno La serie Los fallos Que no sé si ha testeado el juego Está gratis Os digo yo Que para pasarlos Si Si no os pasa el bug De la inmortalidad Y nada de esto Os digo que para pasarlo Vais a tardar Os va a llevar Os va a llevar Os va a llevar Porque cuesta Como he dicho Estos ¿Veis aquí? Perfecto Grabando ha pasado Aquí Entraste para garraco He pegado el salto Y lo he tocado una vez Y he muerto O sea Me ha quitado las tres vidas Así de golpe Y he muerto Entonces habría que ver Por qué pasan esas cosas Eso lo sabe Quien hizo el juego Que es el señor Mateo O señorito Mateo No quiero llamarle viejo Con lo del señor Mis respetos Y nada No me enrollo más Que no sé ya cuánto llevaré grabado Espero que os guste el vídeo Espero que disfrutéis el juego Tenéis todos los enlaces A su canal Al videojuego Y a todo En la descripción Y hasta la próxima No sé qué juego os traeré Igual os traigo el próximo Que es aquel Si no le molesta Que haga estos vídeos También tengo Del LOL De League of Legends Tengo unos cuantos Hacks Muy chulos Y muy bonitos Algunos os los voy a enseñar Otros os voy a decir Cómo se hacen Y qué es la responsabilidad De cada uno También tengo otros Hacks De De que Tengo del Dragon Ball ¿Cómo se llama? El Xenoverse Tanto el 1 como el 2 El 1 sobre todo El 2 ya no son tan importantes Pero del 1 son muy chulos Tengo también De De muchos De una gran cantidad De videojuegos Muy chulos Así que nada No me enrollo más Y espero veros en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!